El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. ¡No se lo, hasta que me muera! ¡Dáleme! ¡Dáleme! DIN Radio. El programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Esa es la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva. Raúl Giraldo. Director de Contenidos. Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño. Sebastián Mejía. Julián Johnson. Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio. DIN Radio. DIN, DIN. DIN Medellín. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuando sale a jugar, el equipo del pueblo. Siento el pecho vibrar, y me pongo a cantar. DIN, yo siempre seré DIN. Soy paisa y de Medellín. Sí, señores. Bienvenidos una vez más. Esto es DIN Radio. El programa que transmite el sentimiento más lindo, más puro y más hermoso creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín. Súbale, compañero, Jonathan. Como siempre, conectados a través de los 1440 AM de Colmundo Radio. También a través del Tuneín Colmundo Medellín y el numeral DIN Radio 1440 AM en Twitter. Todos en sintonía. Hola, hoy tenemos un tema lindo para tratar aquí de la mano de mi amigo, John San. Y... Ah, no, solo de guitarra. Súbile, súbile ahí, Jonathan, súbile. Litter Touch se fue a freír tajadas después de que yo grabé ese solo de guitarra, compañeros. Hoy se cumplen. También hay que felicitar a la Resistencia Norte que está cumpliendo 20 años. Y de pronto, ahorita, más adelante, tenemos algún invitado de la vieja época, de la época fundadora de la Resistencia Norte. Los egresados de la Resistencia Norte y tal cual. Paso a saludar a mis compañeros de trabajo. Voy a empezar con el hombre de la selfie. El hombre de la selfie se llama Román Chojara. ¿Cómo estás, compañero? Buenas tardes, Sebas, y a todos los amigos oyentes de DIN Radio, el 1440 de la M. 20 años, Sebas. Aquí estamos, hombre. Estamos viejos ya, hermano. Estamos viejos. David González montó por ahí una foto muy linda. Ahorita hablamos de eso. Siga, pues, don Román Chojara. El saludo para todos nuestros oyentes. Ahí firmes, firmes, firmes. Y este programa prácticamente de Sebas y Julian Johnson. Así es. Hey, Johnson, mándame la foto que me acabaste de mandar. Pues, yo la pongo en mis redes sociales. Y paso entonces a saludar a Carreño mientras Johnson me manda la foto ahí bien concentrado. Carreño. ¿Cómo amaneciste, hombre? Hola, Sebas. Saludo cordial para usted. Un abrazo. Eh, gracias por ese abrazo. ¿Qué es eso? Hoy llego abrazando. No, no, no. Me sonrojé, por Dios. Estoy felicitando y abrazando a los cumpleaños. No, no, no. Ustedes están hoy de placer. Pero no, pero no somos nosotros. Es la resistencia norte. La barra más importante de esta hinchada. Entonces cuadremos el asunto muy fácil. Yo hice parte, pero ya no. Ya hay que felicitar a los que mantienen la bandera arriba. Pero aquí, pues nosotros, como no somos de la nueva generación, sino de la vieja, vamos a hablar con la vieja generación. Bueno, como no tenemos a los muchachos de la resistencia acá en este momento, entonces el abrazo a ustedes porque ustedes forman parte de esa historia. Y ustedes son fundadores de la resistencia. Ustedes fueron los primeros que fueron allá a la tribuna a saltar ese grupito ahí de locos que miren en lo que se convirtió en la barra más importante en este momento del Deportivo. Y una de las más importantes del país y de las más reconocidas de América Latina también. Y del mundo, ¿por qué no? Y del mundo, ¿por qué no? Porque es una hinchada importante. Póngale la firma y así es porque se han hecho cosas muy bonitas que han dejado huella. De verdad, de verdad, muchas cosas lindas han pasado alrededor de ese tema tan complicado que son las barras. Sí, y vienen en evolución y ojalá que sigan así porque vienen de acomodarse, de ser como muy protestantes. Ahora se han convertido en una barra que apoya más, que tiene una labor social, que tiene varios trabajos sociales. Es una cosa bonita, es algo bonito lo que está sucediendo en la resistencia norte y eso me alegra y ojalá que sigan por ese camino. 20 años de la resistencia hoy en homenaje a los resistentes, a estos muchachos que se hacen en la tribuna norte y que acompañan y que alientan al Deportivo Independiente Medellín. Y ustedes muchachos tendrán hoy la tarea de representar a los resistentes hablando de los inicios, de cómo comenzó esta barra bonita del Deportivo Independiente Medellín. Don Julián Johnson, venga para usted también, otro abrazo. Feliz cumpleaños, 20 añitos usted también, porque así se ha egresado, usted sigue sintiendo ese aprecio, ese sentimiento y en las charlas de fútbol siempre tiene que mencionar historias de la resistencia norte. ¿Cómo está Don Julián Johnson? Un abrazo Oscar para usted, para todos los oyentes, para todos mis amigos de la resistencia norte. 20 años, podrán pasar mil años, verán muchos caer, pero la resistencia no la van a detener. A ver, hombre, más adelante con las historias de nuestros primeros trapos, nuestros primeros viajes, nuestra gente que siempre es de la popular, que empezamos con un sueño y hoy es realidad. Cuando nosotros en la bandejita de la parte de abajo de la tribuna norte, tirándose occidental, soñábamos con que las dos tribunas de la popular estuvieran todos brincando, saltando, la fiesta, alentando al decano del fútbol colombiano. Un abrazo para todos ellos y para la vieja guardia que nos escuchan, siempre los tendré en mi corazón. Estamos con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, coordinadora, Bicicletas Cliff, ACAT Motos. Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, también con Colanta, Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Hablaremos hoy del Deportivo Independiente Medellín, de lo que será su viaje, hablaremos del rival, de Patriotas. Patriotas, tenemos informe desde la ciudad de Tunja, ya nos metemos en la previa, prácticamente estamos ya sobre el partido, es mañana a las 8 de la noche. Recuerden que arrancaremos nuestra transmisión desde las 7, aquí en Colmundo Radio, los 1440 AM. Don Jonathan Piedradita está hoy en el control máster, al mando de las perillas de los 1440 AM. Vamos con estos mensajes y ya retornamos para hablar de los 20 años de la Resistencia Norte. Tengo aquí dos egresados de la Resistencia, que nos van a contar cómo fueron los inicios de esta barra icónica representativa del Poderoso. El DIM, yo siempre seré el DIM. DIM Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIM Radio. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en Enlace Centro de Formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lote Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com Continuamos con Din Radio. A nombre de Colchones Júbilo, el informe del Deportivo Independiente Medellín que prepara maletas para viajar a la ciudad de Tunja. Colchones Júbilo, colchones, colchonetas, base camas, almohadas y todo lo que necesite para el descanso. www.júbilo.com.com 9 puntos de venta. Ingresando a la página de Colchones Júbilo, usted puede buscar el punto de venta más cercano. Don Mateo Restrepo, jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín. Bienvenido a Din Radio, ¿cómo está? Oscar, un saludo para usted, para los compañeros y para todos los oyentes. Bien, gracias a Dios. ¿Usted llevó maleta o no lleva maleta? No, no. Yo nada más traje el computador y lo que llevo para la oficina. La herramienta de trabajo. Bueno, ¿qué hace el Deportivo Independiente Medellín a esta hora y qué hizo? ¿Y qué está por hacer? La jornada El Poderoso empezó temprano. A las 8 de la mañana salió el bus rumbo a la sede deportiva ubicada en Llano Grande. Medellín arrancó la sesión de entrenamiento a las 9. Empezó con una sesión de video, con una charla a cargo del profesor Octavio Zambrano en el gimnasio que tiene el club allá en su predio en Llano Grande. Se repasaron varias cosas, se vieron también mucho de lo que hace el equipo de Patriotas y obviamente también se empezaron el tema de repartir las marcas en la pelota quieta, de estar muy atentos con X o Y jugadas del equipo de Boyacá. Y ya después eso se trasladó al terreno de juego. Ya después Medellín pasó a la cancha que tiene ahí en la sede deportiva. Ahí realizó los ejercicios o los últimos ejercicios mejor de cara a lo que sería el compromiso del día de mañana. Hubo mucho trabajo de espacio reducido, hubo mucho trabajo de definición, hubo también obviamente un trabajo táctico, un trabajo de pelota quieta. Y fue una práctica que se extendió alrededor de una hora, una hora y diez más o menos. Y ya el equipo se fue, ya en este momento está almorzando aquí cerca al aeropuerto. Se espera que a la una y treinta arriben los dieciocho convocados, el cuerpo técnico, y Medellín se vaya a rumbo, primero a Bogotá y después a Tunja para enfrentar a Patriotas. Pero antes, ¿habrá atención a la prensa? Sí, a la una y media habrá atención a los medios de comunicación. De hecho ya vimos que empezaron a llegar. ¿A quién? ¿A quién está? ¿Quién está por ahí? Lo veo a José Luis Larcón de Foxport. Ajá, ¿estuvo ayer por acá en Colmundo? Exacto, lo veo aquí al hombre también de Ondas de la Montaña. Y aquí también estamos esperando el arribo de Posadita. El positivo Posadita, él dice que vamos a clasificar. Vamos a pegar ahí de Posadita, vamos a hacer ahí una cadena de positivismo con Posadita. Posadita que no se pierde atención a la prensa y van llegando los medios de comunicación. El equipo está terminando de almorzar, llegar aquí, recibirá obviamente los tiquetes, pasará por acá por salidas nacionales, donde tendrán los medios de comunicación y ya después seguirá rumbo a Bogotá y después hará el trayecto por tierra entre Bogotá y Tunja, porque recordemos que no hay aeropuerto allá en Boyacá. Yo quiero saber si van a llevar al pelado Brian Castellón, que ayer lo tuvimos aquí en una notica amplia, conociendo de él. Y qué bueno que le dieran continuidad, pero no está en manos de nosotros ni del muchacho, eso está en manos del cuerpo técnico, del profesor Zambrano. Bueno, ¿tiene usted ya la nómina de convocados? Mateo. ¿Me escuchó, Mateo? Tengo la nómina de viajeros. ¿Sí? Sí, podemos confirmar. Ah, de una vez, hermano, venga, yo voy a apuntar por aquí, porque de esos apuntes podemos sacar una buena conversación más adelante. Entonces, despáchese, mi querido Mateo Restrepo. Los 18 elegidos, los 18 viajeros de Independiente Medellín para enfrentar al equipo de Patriotas, ya los conocemos. Los guardametas serán David González y Andrés Mosquera Marmolejo. David González tendrá el número 22 y Andrés Mosquera el número 2. A ver, qué pena, Mateo, se nos está yendo la señal. Qué pena, Mateo. ¿Mateo, me escucha? Ahí me escucha. Ahora sí, íbamos, íbamos. ¿En qué Mosquera lleva qué número? Mosquera Marmolejo, Andrés, tendrá el número 12. Esos serán los guardametas David González y Andrés Mosquera. Los defensores, con el número 2, Hernán Pertuz. Con el número 3, un hombre que vuelve después de la sanción por 5 amarillas, Jesús David Murillo. Con el número 21, Elvis Mosquera. Y con el número 13, Elvis Perlaza. Esos serán los defensores que llevará a Medellín a tierras boyacenses. Los mediocampistas. Número 5, Julián Anchico. El número 8 será el ecuatoriano, Luis Luna. Número 6, William Parra, que muy seguramente siga estando en el once titular. Número 28, Larry Angulo. El número 10 es Andrés Ricaurte. Número 26, Brian Castrillón. A ver, Mateo, qué pena que se nos fue otra vez la señal. Ahí. Mateo, listo. Y vamos, en el número 10, Andrés Ricaurte. Número 10, Andrés Ricaurte. Número 26, le decía que le dieron gusto, Brian Castrillón. El juvenil volverá a estar en la lista de viajeros. Qué bien, hombre. Número 15, el argentino Alejandro Barbaro. Número 18, otra sorpresa. Yocan Balbuena, que también va a atender a los medios de comunicación. Va a viajar el juvenil de Independiente Medellín. Son dos juveniles los que incluye el poderoso para este partido. Número 20, Javier Calle. ¿Vamos bien ahí? Sí, vamos bien. Los escuchamos. Número 30, Ever Valencia. Los delanteros. Número 14, Germán Ezequiel Cano. Y el número 9 es Juan Fernando Caicedo. Estos son los 18 hombres con los que Medellín afrontará la fecha número 12 del campeonato. Mateo, hagamos referencia de Johan Balbuena. Recordémosle a los oyentes en qué posición juega y cuál es su trayectoria. Johan Balbuena es parte del equipo Sub-20 Independiente Medellín. Llegó hace año y medio a la institución. Es un hombre de muy buenas condiciones. Es un típico enganche. Juega de 10, aunque también se puede tirar por un sector y puede ser también una ayuda por alguna de las bandas. Es figura del equipo Sub-20. También lo conoce Julian Johnson, que lo ha visto jugar mucho. Es un jugador de aquí, de la ciudad de Medellín, de Manrique. Y es un hombre que ha hecho todo un proceso desde pequeño. Y cuando llegó a Medellín, pues obviamente se potenció su talento. Tuvo oportunidades en el equipo Sub-20. Fue figura. Y le gustó al técnico Octavio Zambrano, a su grupo de colaboradores. Y es por eso que ha tenido la chance de ser convocado en los últimos partidos. Y esperemos, Dios quiera, para él y para Medellín, pues que pueda debutar oficialmente en este compromiso. Y que pueda aportar bastante para que Medellín consiga esas tres unidades. Bueno, querida, usted como es un hombre que sabe de fútbol, analice y ve bien este deporte. Quiero su análisis de lo que puede ser este enfrentamiento entre Medellín y el equipo de Patriotas allá en Tunja. Pues va a ser un partido, obviamente el fútbol colombiano es un fútbol muy parejo. Como decimos siempre, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y Medellín, digamos, que ha estado concentrado, ha estado motivado en los últimos días. Y ha estado metido de lleno en lo que va a ser el partido del día de mañana. Venga, yo me acerco aquí a ver si podemos robarle dos palabritas a Germán Cano. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Motivado, imagino, para el compromiso de mañana. Sí, como siempre. La motivación tiene que estar siempre. Si no, no podemos jugar al fútbol. ¿Cómo fue la semana de trabajo? No, excelente. Convencido de que esto lo vamos a revertir entre todos. ¿Cómo colgamos el campeonato? Me veo aportando mucho para el equipo. Después lo demás se va solo. Acá puede ser. Muchas gracias. Ahí está Germán, es que quiere... No, no, pero pásame lo que es esto. ¿Qué se hizo Mateo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucharon ahí? Ahora sí, sí, escuchamos a Cano, claro. No, lo que pasa es que están de afán, mi querido Sebas. Están ya, están de apuro porque tienen que almorzar, tienen que hacer maletas, tienen que estar a las 1 y 30 para atender a la prensa. Antes agradecerle, hermano Ezequiel Cano, que nos entregó estas cortas palabras que alegran al hincha porque escuchar a Cano, así sean, un dos segundos, una milésima de segundo, eso anima el alma, mi querido Mateo. Sí, así es. El hombre tiene que hacer el check-in y todo lo que tiene que ver con el viaje. Ahí pasaba rápido y ya empiezan a llegar los jugadores. Vamos a ver si podemos robarle palabras a los otros hombres del poderoso de la montaña. Sí, al que pase párelo ya y dele el saludo de parte de la hinchada, un mensaje positivo. Lo que podamos oír cae bien a esta hora, mi querido Mateo. Sí, así es. ¿Quién viene por ahí? Pendientes, ahí pasa Bacano. Vamos a ver qué jugador es el que aparece por allá al fondo. ¿Dónde están ellos en este momento? Ellos están en un restaurante cercano aquí al aeropuerto, pues no puedo decir el nombre porque se tiene una cuña sin pagar, pero están en un restaurante aquí cercano. No, pues vaya, diga, que vaya a negociar los almuerzos de todos porque diga el nombre. Venga, ¿qué almorzaron? ¿Pastas? ¿Pollo? Sí, pastas, pollo. Digamos que cada jugador tiene una rutina y una comida que es necesaria para todo eso. Pero es una rutina porque es siempre lo mismo, ¿no? Pastas, pollo, pollo, pastas, y ahí no salen. Así es, sí. Es un tema bastante riguroso porque obviamente el jugador necesita cierto tipo de alimentos para poder rendir al máximo rendimiento, que es como sean estos partidos y como ellos se preparan. Bueno, ¿quién falta? ¿Quién está esperando? ¿No hay nadie más que quiera darnos un saludito ahí cortico a los hinchas de DIN Radio? Espéreme, que yo aquí veo a más jugadores del Poderoso. Me voy a acercar. Ya te digo, ya te digo que está al aire. Aquí está, pues ahí está, al aire el DIN Radio. ¿Cómo va? ¿Cómo me va? Pues un saludo muy corto a la gente de DIN Radio, ¿no? Aquí esperando ya que empiecen a llegar los jugadores porque vimos el bus ahí en el rancherito esperando. Me dio la cuña, usted vio, yo no la quería. Ah, bueno. Y vimos a Germán, así que el canal que también hace momentito ha llegado aquí al parqueador en su edición. Usted es de la banda de las optimistas, vamos a clasificar. Yo nunca he sido contrario. Jamás, siempre he dicho, Medellín gana mañana y gana los cuatro locales y se ha metido en los ocho muertos la risa. Muchas gracias. Con gusto. Habla con los sales que viene. Ah, bueno, listo. Espéreme, que me está acercando aquí. ¿Me escucha ahí bien? Sí, sí, vamos bien, Mateo, vamos bien. Espéreme, yo le robo dos palabras a Alejandro Barbaro. Estamos en vivo para el programa oficial del Poderoso. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, la verdad que muy bien, contento. Imagino que motivado para el partido del día de mañana. Sí, obvio, siempre, siempre. Siente motivado, con ganas. Que llegue el partido de mañana y, bueno, afrontarlo y de la mejor manera. ¿Cómo fue la semana de entrenamientos? ¿Cómo fue todo eso? Bien, bien, dándole duro, como siempre. Y bueno, con optimismo, con mucha fe de que se vienen cosas buenas y importantes. Oscar, si habla duro, el hombre le escucha. Ah, no, primero, no. Primero el saludo cordial para Barbaro. Y qué bueno que esté ahí, Barbaro, que lo tenga el profesor en la nómina, porque es un jugador con mucho talento. Y en su debut vimos pincelada. De pronto no estuvo cómodo en el segundo partido. Pero, Barbaro, estamos esperando de que usted nos entregue todo ese talento que ya conocemos. ¿Y cómo le ha ido en altura? ¿Usted cómo le va con el juego en la altura? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, de a poco, la verdad que, adaptándome. Así que, nada, trabajando duro para adaptarme. Es posible. Así que, metiéndole, metiéndole con todo. Bueno, éxito, Barbaro. Muchos éxitos y que se traigan el triunfo. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Hernández. Muchas gracias por todo. Ahí pasaba Alejandro Barbaro en la información. Lo va a robar a Elvis Mosquera. Dos palabras. Elvis, ¿cómo va? Muy bien, gracias por la invitación. Contento, imagino, por el compromiso de mañana. Trae la linda oportunidad para que Medellín sume el punto y se acercó el grupo de los ocho. Siempre es motivante representar a Independiente Medellín. Y claro que sí, tenemos que salir de este bache y acercarnos a los ocho con un triunfo en la ciudad de Tumbo. ¿Cómo ha sido el aislamiento de la semana? ¿Qué han hablado? ¿Cómo ha sido el interés del grupo? Es de tocarse, de saber que, de ser autocrítico, ¿no? Es de saber dónde estamos fallando y replantearse rápidamente y reorganizarse para obtener mejores resultados. Elvis, gracias y éxitos. Bueno, con mucho gusto y vamos para adelante. Ahí pasaba Elvis Mosquera en la información oficial del Poderoso. Cuando vemos llegar a más gente. Médico, venga, yo le robo dos palabritas para el programa oficial del Poderoso. ¿Cómo va? Bien, un saludo, Mateo, para ustedes y todos los oyentes. ¿Cómo está el grupo para afrontar el compromiso de mañana? Bien, sin ningún tipo de inconveniente. Todo el mundo en óptimas condiciones para el partido de mañana. Oscar, lo escucha al médico. Médico, buenas tardes. Estamos en DIN Radio, en vivo y en directo para toda la hinchada del Deportivo Independiente Medellín. Y la pregunta precisa es, queremos tener toda la banda para el clásico. ¿Cómo va Leonardo Castro? ¿Qué nos puede contar de este jugador que es tan importante en el frente de ataque? Leonardo, va muy bien. Ya hoy está cumpliendo la segunda semana de recuperación. En óptimas condiciones. Creemos que por ahí lunes o martes, antes de que cumpla la tercera semana, ya va a estar haciendo todo el trabajo con el grupo y va a estar disponible para el próximo fin de semana. Feliz viaje médico y que retorne sin novedades. Dios te va bien, muchas gracias. Ahí pasaba el médico de la institución. Ese es Caicedo, el que está por ahí en el fondo hablando. Estamos hablando de un tema personal aquí con Juan Fernando Caicedo. Ajá. Mira yo, pasando más jugadores del Poderoso. Pasando más jugadores. Estamos en vivo y en directo desde la concentración del Deportivo Independiente Medellín, que ya está próximo a dirigirse al aeropuerto para su viaje a la ciudad de Tunja. Oscar, ¿me escucha ahí? Sí, señor. Yo tengo aquí a Johan Balbuena. Johan, ¿cómo va? Me imagino que contento por esta nueva convocatoria. Saludos a Mateo, saludos a todos los oyentes. Sí, contento, contento porque se viene un nuevo reto y a tratar de hacer lo mejor para el equipo y para el profe, que es el que me da la convianza. Escucha a Johan Balbuena. Johan, el saludo cordial. Estamos en VIN Radio, en vivo y en directo. Johan, puso un punto muy alto el pelado Castrillón. Esperamos que si se le da la oportunidad, esté a la altura. Sí, sí, sí. Pues ya, yo, pues, Castrillón nos ha representado bien a nosotros los que venimos de la sub-20. Y nosotros tratamos de dar el granito de arena en la cancha y para eso, ¿sabes qué? Eso es un equipo. Entonces, necesitamos todo estar bien. Éxito, feliz viaje. Sí, muchas gracias, está muy bien. Ahí pasaba Johan Balbuena, otro invitado en la información oficial del Poderoso. Aquí vemos que ya también se van acercando hombres como Larry Angulo, como... No, hágale, arranque, arranque. Sí, sí. Ahí pasaba Larry Angulo también. Lo veo a ver Valencia. Estamos ya en los últimos momentos de lo que va a ser el viaje del Poderoso rumbo a Tunja. Primero a Bogotá, como decíamos, es a Tunja. ¿Cómo me retiro ahí? Muy bien, ahí lo vimos bien. Trabajando a dos manos, como jefe de prensa y dando el informe aquí en Din Radio. Aquí le voy a robar dos palabritas a Juan Fernando Caicedo. Juan, imagino que motivados todos por ese lindo compromiso de mañana, para sumar unidades, para aceptarse al grupo de los ocho. Una linda semana de trabajo. Sí, sí, yo creo que motivados, contentos, cuando a mí me hablan de siempre. Y bueno, esperemos mañana poder traer tres puntos que nos acerquen más al grupo de los ocho. ¿Qué han hablado en el grupo? ¿Cómo ha sido esta semana del entrenamiento? No, no, nosotros lo sabemos. Sabemos lo que nos estamos jugando. Sabemos que aquí para allá son todas finales. Y si queremos estar en las fiestas de fin de año, tenemos que empezar a sumarse a tres. Sabemos el compromiso que ya tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, yo creo que no queda más nada que decir, sino entrar a la cancha y responder. Juan, gracias, éxitos. Dale, gracias. Ahí pasaba Juan Fernando Caicedo. Vamos a ver a qué más podemos robarle algunas palabras en esta previa, en este viaje del poderoso rumbo a Tunja, cuando ya están atendiendo a los medios de comunicación, hombres como David González, Muelvin Mosquera, como Johan Valbuena, que son los elegidos para este compromiso, que son los llamados para este... Pásame a David. Espéreme, que me voy a acercar a... Voy corriendo. Por favor, pues, por favor. David González. Tengo muchas cosas que hablar con David el día de hoy. Ya está ahogado y así quiere jugar aquí al fútbol con nosotros. ¿Se llama David González? Muestra porque nos llegan más, porque tenemos un poquito menos la pelota y eso es lo principal que tenemos que cambiar. David, usted menciona que la recuperación es fundamental porque Medellín empezó sólido en defensa, después la defensa empezó a tener inconvenientes, pero si no hay esa zona de recuperación que haga ese primer filtro, ¿dificulta el trabajo de la zona defensiva? A ver, para la defensa siempre va a ser más difícil una discusión cuando ya tienes la posición en posición de la pelota completamente de frente, cuando ya pasó ese primero o segundo filtro que debía haber. Además de eso, hemos caído en situaciones donde los delanteros terminan muy mano a mano conmigo, con el arquero, otras situaciones en las que han sido claros fuera de lugar y que no se han pitado. Pero sí, es nosotros en la parte de atrás estar conscientes de que vamos a tener trabajo y que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y tratar de que obviamente nuestros volantes también nos ayuden para tratar de que sean menos las pelotas que tenemos que dejarla. David, igual si los números de pronto no hacen bien a ese Medellín, dos victorias recomendarían el camino, sería elemental ganar allá y ganar también ese clásico, ¿se mira también de rojo? Siempre está ahí, no porque esté a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana, desde que arranca el torneo, desde que sale el calendario, obviamente la fecha de David se mira y se espera. Pero en este momento tenemos que estar más concentrados en Patriotas, es nuestro presente y si no estamos concentrados en lo que tenemos hoy, entonces el futuro es más incierto cada vez. Nosotros solo pensamos en Patriotas, queremos ganar, queremos recomponer. La Liga Colombiana, supongo que es una ventaja para los equipos que no van muy bien, es una desventaja para los que arrancan muy bien y es que con poquito después te terminas metiendo a los 8 y tienes la posibilidad de pelear por un título. En este momento nosotros nos aferramos a eso, a poder mejorar obviamente y ganar todos los partidos posibles de aquí en adelante para poder meternos en el grupo de los 8, y luego ya es un enfoque distinto para tratar de pelear el título. ¿Cómo se escuchó? Mateo, bien. Vení, yo no puedo preguntarle una cosa a David. Espérate que se me va a ir ya. Una cosa rapidita. No, decirle que soy yo. No, pues. Espéreme, a ver qué podemos hacer porque el hombre ya va. Agárrelo el pelo, ya no tiene pelo. Bueno, no, que saludes entonces. No, pero si puede, sería chévere hablar con David, pero hacerle una pregunta diferente, ya no más fútbol porque creo que debe estar saturado. No, la voy a preguntar por la familia, pues, por los hijos, las hijas. Bueno, listo. Sí, sí, no, estamos haciendo todo loco. Larry, éxito, suerte, hagámosle a fuerza. Vamos al aire en Din Radio, hagá fuerza. Ahí pasaba Larry Angulo sin muchas declaraciones. Ya están pasando los últimos hombres de Independiente Medellín, ya el poderoso se está subiendo al avión. Aquí lo va hablando a David González, a Elvis. Estamos esperando también el arribo del profesor Octavio Zambrano, ese es el último que llega, porque está puliendo el tema de los últimos detalles. Ya pasó el profesor Ricardo Calle, ya pasaron los asistentes del medallo. Medellín ya está, digamos, todo listo para poder traer esas tres unidades que todos queremos el día de mañana. Qué bonito informe el que tuvimos hoy, mi querido Mateo. Ojalá que siempre fuera así, poder hablar con los muchachos, así sean dos palabritas, pero escucharlos, desearles a ellos suerte en el viaje. Me gustó este informe, ojalá lo repitamos más adelante. Sí, Dios quiera, esa es la idea. Ese es el objetivo para que a Medellín le vaya bien. Ever, Ever. Ever, éxitos. Se está riendo. Pasaba Ever, Ever, éxitos, haga fuerza. Muchas gracias. Vamos con todas. Una bendición de Dios ganamos mañana. Eso. Un Calle in Radio. Dale, ha dado para toda la gente que nos está apoyando. Ahí pasaba Ever, Valencia, que ya también se está montando al avión. ¿Y David qué, se le voló? Sí, se voló ya, no hay nada que hacer. No, a David lo tengo aquí al frente. Nada más se está atendiendo al hombro de la montaña y obviamente... No, no, pero decirle que primero el uno que el dos, pues. ¿Quién está de onda, Daniel? Daniel, sí, señor. Nombre, se me ha escapado el nombre del hombre. Bueno, esperemos a ver si nos atiende David. Tenemos todavía, nos quedan todavía 25 minutos a ver si nos atiende. A ver si, si le robamos dos palabras a David González. ¿Qué está haciendo David? Cuéntenos, por lo menos, ¿qué está haciendo? No, está hablando con el hombre de onda, tiene la mano en los bolsillos. Está mirando hacia arriba. Muy grande, muy alto. Usted es el que está mirando hacia arriba. David, le robo dos palabritas al programa oficial, ¿cómo va? Todo bien. Le tengo a Sebastián en línea, Sebastián, pregúntale a David qué llama. David, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás, Fernando? Bien. Hermano, no le voy a hablar de fútbol. Hoy la resistencia está cumpliendo 20 años y pusiste una foto hermosa de aquella época cuando grabamos el marcado de Por Vida. Contame, ¿qué te acordás de aquella sesión de grabación tan memorable y de esos ensayos? No, hermano, eso es una época, época gloriosa. Me acuerdo con nostalgia, el pelo largo, hermano, que eso ya, eso no nos crece. Usted lo cortó, a usted nadie le dijo que lo cortara a mi hijo. Eso está cayendo solo, hermano. La verdad que eran, eran épocas muy bacanas, hombre, sin decir que las de ahora no lo sean, pero obviamente la juventud y todas esas ganas, como de hacer cosas nuevas que teníamos en esa época. Muy contentos, hermano, felicitarlos a todos por esos 20 años y ojalá pues que puedan seguir muchos más. David, tráiganse los tres puntos y unos guantes para mí, pues, hermano, yo los recojo en su casa. Hágalo, hermano. Abrazo, David. Bueno, un abrazo, cuídate, Seba. Bien, chao. Ahí está David González, ya el hombre se va a montar al avión. Tuvimos la palabra de varios jugadores independientes de Medellín, ya falta solamente el profesor Zambrano. Y aquí ya también nos están acosando porque Mario ya se va en el bus y si no, vamos a... Listo, no, Mateo, no, un informe excelente, hermano. Bueno, muy feliz, contento con este informe que tuvimos hoy. Bueno, un abrazo, estamos hablando y hagan fuerza para que mañana podamos conseguir el objetivo que son los tres puntos. Ahí estaba Mateo Restrepo, el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín, con este informe allí en el aeropuerto ya despidiendo al equipo que va rumbo a Bogotá, luego a Tunja, así será la escala. Vamos con estos mensajes, Jonathan Piedraíta, ya retornamos para que hablemos de los 20 años de la reexistencia norte. El programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, arroba CF Medellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en enlace centro de formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente, el argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente, el argentino. Las delicias que tienes que probar. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com No más eres Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es... Somos diferentes, somos poderosos. Tierra Radio. Seguimos aquí DIM Radio, después de ese hermoso informe de Mateo, que por fin me consiguió David González, para poderle decir que traiga los tres puntos. Y los guantes. Y además, los guantes que no me lo ha... no he podido pues con los guantes. Pero bueno, esperemos, más que los guantes, quiero los tres puntos. Como lo dijimos al inicio del programa, la Resistencia Norte está cumpliendo 20 años. Mandamos desde acá, desde el programa oficial, un saludo a los chicos que actualmente hacen parte de la Resistencia, que han evolucionado tanto el concepto que se tenía hace 20 años de lo que era una barra. Se llamaba Barra Brava en esa época. Y resulta que en esa época, pues, fuimos algunos... Yo hice parte de como de ese primer envío... Bueno, yo no sé si el primer envío de la Resistencia, porque yo hacía parte de la Putería Roja. Había otra barra en sur que se llamaba La Ira Roja. Y en Norte se empezó a gestar un grupo que se hizo llamar después La Resistencia Norte y varios emigramos de donde estábamos a la Resistencia, a lo que hoy es La Resistencia Norte. Tengo en línea a un compañero de viejas batallas, mi amigo Malevo. ¿Cómo estás? Bienvenido a DIM Radio. Te escucha toda la hinchada del Poderoso. Y Malevo hizo parte de La Ira Roja y de ese inicio de La Resistencia. Malevo, bienvenido a DIM Radio. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué más, Sebas? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Hermano, muy bien. Contento de tenerte aquí en DIM Radio, en esta radio oficial. Y la idea, Malevo, es que hablemos brevemente de aquella primera época, de cómo fue que vos llegaste a La Resistencia, cómo se formó La Resistencia. Vos venías de La Ira Roja. Y para que hablemos un poco también de quiénes éramos en esa época los que estábamos ahí. Mira, Sebas, es una historia muy bonita. Y desde ayer se ponió uno como todo melancólico. De aquí ya estamos viejos, porque estamos hablando finales del 97, 98. Yo desde muy pequeño siempre he ido a la ganación. Yo iba a una barra que se llamaba Los Hooligans. Nacido en los DIM Radio, que nos hacíamos ahí en Sur, Sur Alta, año 91, 92. Y después del año 95 apareció una barra que se llamaba La Ira Roja. Ustedes la recuerdan, que nos hacíamos ahí en Sur Alta. Nosotros teníamos una bandera gigante, que después por otra circunstancia se extravió. Y ahí empezamos nosotros, hasta que a finales del 97 apareció una barrita del otro tipo de la ciudad, que se empezó a ver ahí abajo, en la Tribuna Sur. Todo estaba muy bien, La Ira Roja era una barra, era una barra popular, no éramos bravos. Yo tenía 15 de 19 en ese momento. Éramos altaginos, éramos altaginos. Hasta que, no sé si Sebas recuerda, que hubo un clásico por la paz. Sí. Que a Nacional lo dirigía Barrabaldo, que empezó al Chusco Sierra. Que el Chusco Sierra hizo un partido de padre, y señor mío, pues, como 4-0 quedó eso. 3-0 quedó, 3-0. Ganamos 3-0. Entonces, te pongo en contexto, Sur se hacía ahí abajo, tirando hacia Occidental, y La Ira Roja nos hacíamos allá arriba. Nosotros éramos, en ese entonces éramos como 30 manes, y la otra barra ya eran 200-300. Y recuerdo que ese día, ese clásico, después del tercer gol, que si no estoy mal, puedo estar equivocado, lo metió Plácido Bonilla. Nosotros no necesitamos acordar de Plácido Bonilla, que era un negro alto él. Sí, sí, sí. Era como el único que hizo en el Medellín, y fue ese gol. Ganamos 3-0. Un muchacho de La Ira, que le decía Moscato, cogió el bombo, el bombo de La Ira Roja, y se lo tiró a los adversarios allá abajo. Sí, señor, pues. Uno se ríe, pues, pero complicado, pues, maleo, ¿qué es esto, hermano? Sí, no, sí, no, pero ya lo te digo, o sea, y ese día tuvimos nuestro primer encuentro oficial con la barra del frente, y por obvios motivos, ya este es el otro consejo del gobierno, dijeron que iban a dividir las tribunas, que ellos se iban a quedar juntos, que nosotros íbamos para el norte, pero ya unos muchachos, unos conocidos, ya tenían, habían tenido un par de resumiones para formar una barra traba en el norte. Porque no sé si recuerdas que en el norte también había una barra que se llamaba La Pasión Roja. La de Canario, sí. Que también era como saltarines, que se hacían ahí en el norte. ¿La recuerdas de eso? Sí, 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 claro. La Pasión. Entonces, la llegada mía al norte fue porque a nosotros para el próximo clásico nos tuvieron la entrada a su, por el tropez con ese hongo. Entonces, ya cuando llegamos al norte nos encontramos con un montón de muchachos que estaban dispuestos a formar una barra. Recuerdo muy bien a Lorejitas. Claro. Lorejitas. Orejas. Vea, toda la vieja guardia nos está escuchando, hermano. Estamos en sintonía. Me acuerdo de Orejitas. Allá me encontré a Chispas. Me encontré al anciano. Ajá. No, yo le acuerdo al anciano. Claro. Claro, metalero. Un rolar. El anciano me mantiene por mi casa, allá por el Salazar y Herrera. Y se formó resistencia. Empezamos a repartir unos panfletos que inicialmente allá afuera se trataba a repartir los panfletos. Estamos por toda la ciudad a empezar a, pues, lo que no se debía hacer. Empezamos a aceptar unos rayones, empezar a marcar territorios. Eso eran grafitis para arriba y para abajo. Empezó una guerra de grafitis. Uno salía, o sea, yo me acuerdo que el ASPI, yo, el Ivancho, el chileno, como lo conoce la vieja guardia, salíamos todas las noches a ver cuál muro nos encontrábamos para poner RxN sin ningún sentido, pues, eso podía ser en una iglesia, en una ventana de un orfanato, de cualquier lado, pues, y salíamos a rayar. ¿Qué cosa? Y a robarnos extintores con el tiempo. Salíamos a robarnos extintores para las salidas del Medellín. Hágame esa, pues, Maleo. Sí, sí, no. No, Sebas, y lo más bonito fue que cuando en Norte habíamos toda clase de personajes. Toda clase de personajes, vos sabes que, acordate de los burros, el burro. Claro, ahí están. Sí, perdón, Nicolás. Y gente de Manrique, yo hoy de Manrique, de Campo Valdés. Sí, estábamos todos los estratos sociales, condiciones, razas, religiones, estábamos allá metidos. Sí, eso fue lo más bonito. Acordate que inicialmente no habían combos. Pues, oficialmente no habían combos, todos éramos resistencia. Ajá, exactamente. Ya después, la patrulla norte, la de los burros, la de la Roche, todos estos muñecos. ¿Usted todavía va a Norte, sí o no? Sí, nosotros vamos a Norte y nos hacemos allá arriba, tirando oriental. Nosotros vamos a ver con el montón de ancianos, tenemos nuestro convicto, pues, ahí. Sí, seguimos resistiendo y melancólicos, por lo que, pues, Ebas, vos sabes, esta noche nos tocó, nos tocó algo muy bonito, pero también nos tocó algo muy duro. Cuando fue que nos contaminamos con tanta violencia, cuando lo que empezó como un juego de estadio, terminó ya invadiendo sectores de la ciudad que no debían invadir. Eso es. Y bueno, ya todo lo que conocemos. Así es. No sé, compañero, si le quieras decir algo a tus compañeros de la vieja guardia que están aquí en el WhatsApp opinando todo. Y a los nuevos, a la nueva resistencia. No sé si también quieres mandarle un mensaje o a la hinchada del Medellín. Vos como hincha, ¿qué quieres decir, Maleo? No sé, Ebas, son 20 años, esperemos que la barra resista a otros 30, 40 años, que nunca, que ahí se dejaron unos ideales y unos principios, que deben de intentar mantenerlos, o sea, acompañar al equipo en las buenas y en las malas, y cuando tenemos que ejercer presión, ejercer la presión debida del caso, ¿cierto? No olvidar que éramos una barra contestataria, una barra que manejaba mucha anarquía, ¿cierto? Y que de vez en cuando debemos mirar hacia eso de 98, de cómo se comentó todo, y no olvidar que, ante todo, el ser de resistencia es el independiente de Medellín. No es que no se nada más. El Medellín lo es todo. Eso es, Maleo. ¿Algo más para acotar, compañero? Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Algo más para acotar, Maleo? No, Ebas, ahí estamos resistiendo, y hasta Cuchitos del Norte nos estamos viendo, muchachos, a los parteros antiguos de Aguaria, que no saben, todavía estamos activos unos cuantos, hay que nos comuniquemos para que tengan al estadio, y que el conflicto siga creciendo. Han venido apareciendo, Maleo, gracias por estar en DIM Radio, hermano. Fuerte abrazo, nos vemos en el próximo partido, ahí en La Previa. Un abrazo y se va. Bien. Estamos en contacto. Chao. Vamos con el patrocinio de Pumaco, Trafas Últimas, Coordinadora Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país, también con Colanta. Colanta sabe más, Colanta sabe a campo. Materiales titán número dos, trae boli, placa fácil, al por mayor y al de tal, tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales titán número dos, por el bazar de los puentes, carrera 53, número 58, 53, teléfono 448-05-51. Oiga, y para la vieja guardia, la resistencia que nos está escuchando, en todo ese grupo, hermano, les voy a dar una excelente sorpresa. Hablaron del clásico del 20 de mayo de 1998, fue el clásico de La Paz. Ya hablaron de un autor de los goles, Plácido Bonilla, y les voy a montar acá un audio del que nos pagó el primer viaje a la resistencia, a la ciudad de Manizales, que copamos toda esa tribuna allá en el estadio de Palo Grande. Esa es la sorpresa para todos ustedes, hinchas del poderoso Independiente Medellín, en ese homenaje de los 20 años de la resistencia norte, acá en DIM Radio. Hola, les habla Héctor Mario Núñez, y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy especial y muchas felicitaciones a la resistencia norte por los 20 años de vigencia, por los 20 años de apoyo incondicional al club, por los 20 años de pasión, por todo lo que le han dado en este tiempo al club, a los jugadores, y el mensaje claro que siguen manteniendo a pesar de los años y con el que empezaron esos primeros días, de apoyar al equipo en las buenas y en las malas, y eso bueno, eso bueno lo ha vivido como jugador, así que expresarles mi respeto, mi cariño, y que sigan por muchos años más apoyando como lo han hecho siempre a la institución. Fuerte abrazo. Oiga, Héctor Mario Núñez. Uy, alto detalle, yo no te quedaste ahí con Héctor Mario, muy bien. No, y uno recuerda a Héctor Mario en ese gol cuando le ganamos miércoles por la noche 3-1 al Deporte Estolima, el primero de Núñez en el Arco Norte, que nos fuimos todos de avalancha y las dos primeras filas se cayó esa baranda, fue un hecho histórico en el estadio Atanasio Girardot. Núñez, recuerdo que nos colaboró como con dos o tres buses a los hinchas que viajamos a Manizales. No, dos o tres, sonan como veinte. Oiga, ¿cuánto fuimos ese día por ahí? Eso era un gentío miedoso. Uy, hermano, que eso toda la gente, la gente creía que era la putería roja, que era la barra oficial, pero cuando ya vieron otros personajes con cánticos en la tribuna popular, eso fue toda una locura. Cuando salió el Medellín, y recuerdo si me está escuchando Peggy, un saludo para él, para su hermano La Chinga, que cuando salió Medellín empezamos a mezclar ese sal de nitro y con la camiseta agitarla para que se armara ese humero y casi que no comienza el partido gracias a esa sal de nitro, pero Núñez, que siempre está en la corazón del hincha. Ah, la sal de nitro, hermano, eso era una nota, la sal de nitro. Oígame, yo tengo acá un detalle, quiero darle todo el crédito a mi amigo El Burro Viejo, que tiene un blog que él hacía hace unos años, se llama elburroviejo.blogspot.com y él me comparte aquí el link donde hay varios poemas que él le hacía al Independiente Medellín. Voy a leer un par. Hay uno que se llama Nortebit. Dice así. ¿Vamos a darle duro a esa huevonada hoy? Claro, burro, duro como siempre. Esa respuesta del gordo Danilo me deja feliz. No lo duden, va a poner a temblar hoy esta ciudad. Los latidos del bombo están asegurados. El carnaval indigente está re loco. Habrá fiesta, carnaval y juerga. Tan, 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 duro profundo. Tan, 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 se quiere reventar el bombo. Tan, 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 se quiere reventar mi corazón. Una belleza. Ay, hermano, una belleza. Y por aquel que nos está escuchando, del barrio Cabañas, uno que también fue fundador de los Reincidentes, primer combo en el norte de la ciudad de Embello, también era la gente con una, con esa curiosidad, ¿qué significa RxN? Nosotros también buscamos por el colegio de las Belemitas, en el parque de Bello. Ya después apareció un grupo que se llama La Supremacía. Nilton Nietzsche, el popular abuelo, el que tiene ese graffiti, el que tiene plasmado ese tatuaje de la cara del más grande de la historia del Medellín. José Manuel El Charro Moreno. Un abrazo que usted siempre ha hecho parte de nuestra gran barra, La Resistencia Norte. Hace 20 años, Sebastián. ¿Te acordás con ese trapo con Ecosal? Que mega de rojo, slayer rojo, esa era una batalla, sí, señor. Oye, me voy a leer el último poema y voy a darle un paso a una numeral de un radio que hoy no hemos leído numeral de un radio. Claro, se vas. La hinchada de indigentes y de borrachos. 14 de noviembre de 2005. Ver las banderas ondear, los trapos imponentes meciéndose al compás del viento. Cada uno con orgullo muestra su cuna, cada uno con astucia sortea al contrincante y todos para un solo sentimiento. Se mueve la popular, nadie la puede parar. Cada litro de cerveza frenética aumenta el carnaval. Los coros de la norte inmortalizan la pasión, la muchachada ensancha sus venas, ya que por ellas deben pasar por igual la cebada, el alcohol y la sangre de mi color. Se mueve la popular, nadie la puede parar. Son minutos infinitos, la antesala, la amistad, una sola. Mueve a los rojos que llegan de todas las comunas vestidos de rojo rubí y con su camiseta como el más preciado tesoro. Bajos, altos, ricos, pobres, locos, cuerdos, si los hay. Se unen para entrar y la locura será total. Se mueve la popular, nadie la puede parar. Allá arriba en la popular, salen humos rojos, azules y blancos. Los ojos rojos y la garganta a reventar, pues sale el rojo a jugar y la calma seguro se perderá durante los 90 minutos de encantamiento colectivo. Se mueve la popular, nadie la puede parar. Saluda el medallo, la norte también los saluda. No importa el resultado, siempre estaremos en el ruedo. Y este momento mágico se pierde con el pitazo final. Grande rojo, ¿cuándo será domingo, miércoles o jueves para volver al ritual? Se mueve la popular, nadie la puede parar. Muy bonito. Lindo. Opa, qué inspiración, burro viejo. Es un poeta el hombre. Ah, el poeta. Bueno, a leer aquí rápidamente mi queridísimo numeral de Im Radio 1440M. Balop, muy mal que no lean los mensajes completos, nunca he comentado de forma irrespetuosa y no me deben ocultar cuando menciono que quiero que Raúl Girandovel da el equipo si ya no quiere hacer las cosas bien como antes. Pésimo que ya sus pods no se puedan responder. La mejor forma de acallar nuestra voz es haciendo las cosas bien y no evitando que nos expresemos. Por otro lado, felicitaciones a la resistencia y que sigamos por la vida del aliento en cancha en paz. Hincha Poderoso, felicitaciones a la resistencia por esos 20 años apoyando y demostrando una gran cultura de fútbol. Somos diferentes. Omar, saludos, ya en sintonía y me alegra la convocatoria de juveniles. Omar vuelve y dice, ya es hora de probar y formar juveniles, pero para el futuro el equipo no para el bolsillo de los accionistas. ¿Me confirman si Murillo y Luna viajan? Ojalá que no, dice él. Luis Dim, una pregunta para Mateo, ¿por qué los posts del Instagram no se pueden responder? Por otro lado, felicidades a la RXN Oficial, lo más importante y real que ha tenido el Dim en toda su historia. Le respondo, si viajó o va a viajar Luna y Murillo. Paula RN, cuando todos los jugadores dicen estamos motivados, solo se le cree a Germán. Que Carreño no se enoje, pero muy loco poner a Castrillón y a Balbuena de titulares. Amo mucho a David González. Luis Dim, recuerdo la primera vez que entré a la Norte. Sentí miedo, me temblaban las manos y la boca, pero a la vez sentía un vibrar en mi corazón y mirando hacia los extintores dije, estoy en casa. Gracias, RxN Oficial. Omar dice, felicidades a la RxN y sus 20. Ha sido un proceso de aprendizaje, errores, aciertos, pero siempre al lado del rojo, que se cumplan muchos más. Jimmy Hendrix, no estoy oficialmente matriculado en la RxN. Mis afectos vienen desde la putería, pero siempre voy a Norte y siempre he apoyado a la barra a pesar de mis críticas. Gracias, Johnson, por ese detalle con Núñez. No tenemos más numeral, compañero. Bueno, ok, se nos está acabando el tiempo. Bueno, ustedes, muchachos, están de plácemes, el remate. Es decir, de estos 20 años de la resistencia. No, que las nuevas generaciones nunca decaigan, que sigan alentando el Medellín. El rojo no se abandona ni en los peores momentos y ese fue el ideal que empezamos nosotros hace 20 años cuando veníamos varios de muchos, digamos, lo decía Sebastián, de estratos, de barras en el estadio, apoyar lo más sagrado y querido que se llama Deportivo Independiente Medellín, ya que acudimos un gran procer de la resistencia norte como Malevo. Otro hombre que se hacía llamar Malevo siempre es una frase que va a retumbar en nuestros corazones. Oh, poderoso Odín, nos vas a homicidar. Así es. Bueno, un saludo a toda la gente de la vieja guardia que están aquí en sintonía con el WhatsApp, que participaron a Malevo por cedernos su tiempo, su entrevista y bueno, nos vemos mañana. Mañana juega el Podero. ¿A qué hora juegas mañana? 8 de la noche. No, arrancamos la previa. Arrancamos la previa a las 7 compañero. ¿Lo esperamos o...? Yo creo que sí. Sí, bueno. Pues yo creo que sí. Lo esperamos, mi querido Sebas. Dale pues. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, que tengan una feliz tarde. Mañana a la 1 estaremos aquí en DIN Radio. Chao. Hoy es un día de fiesta porque el MEDA no salió a jugar porque la Norte no apresta como los futuros del Nacional. Tomamos mucha cerveza para poder festejar. Caca. 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 Caca.